¡Un saludo para los pregoneros! 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 de Morena, dos, diciendo que están haciendo campaña anticipada, tres, diciendo que van a ganar el dos mil veinticuatro sí, bueno, cuatro, perdón, que van a ganar el dos mil veintitrés, en fin siempre es lo mismo, el mismo discurso ahora ¿qué es lo que les molesta? que en estos actos aparezcan las personas que se han dicho que pueden ser los presidenciables y por eso se las, ahora sí que gastan para poder atacar qué lamentable que un árbitro electoral se preste este tipo de manipulaciones que tienen que analizarlo a ver si tienen que estar entre las mismas características o hay un poquito de cambio obviamente vamos a necesitar y se van a emitir la superación claro, ahora Adriana, ¿qué atribuye precisamente esto que usted acaba de comentar y que es muy interesante porque estamos en una arena política en medio de las pretensiones de llevar a cabo una reforma electoral esto de que varias voces, sobre todo dentro de Morena la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que en efecto han estado criticando sistemáticamente al INE de coartarle su libertad de expresión de que no los dejan hacer pues, actos políticos más allá de los electorales pues, mira yo siempre digo que es muy respetable lo que es el caso es una solución es que no es lo que hacemos desde el INE y concretamente la cuestión de que hagan es aplicar lo que dice la constitución en la total legislación ahora no es un marco caprichoso del instituto sino que inclusive es confirmado por el tribunal electoral entonces somos los dos las dos autoridades máximas en la materia electoral el INE de las elecciones que tiene una bueno por lo que dice no lo que hace el INE entonces no es una cuestión caprichosa pero también yo creo que la gran pregunta es y a ellos nos encantaría que otras personas hicieran el país también lo mismo con toda la participación de que pudiera existir una promoción ahora también siempre digo que pudiera existir porque el INE no hacía de manera directa a las personas las instituciones públicas porque este tema lo va a ver el tribunal electoral a través de nacionales especializadas nosotros necesitamos una investigación preliminar nos necesitamos en el caso de lo que está en la preventiva pero ahí en el fondo de las autoridades preliminantes en el sistema alto de campaña pues es competencia del tribunal electoral eso sí es un momento sobre lo que pasa y debe de haber de por medio pues una denuncia que X persona o institución la haga directamente al tribunal electoral pues la verdad que nosotros en el INE nosotros investigamos nos conocemos que pues hay una causa donde se operaron la preventiva como este adulto que estamos comentando y ya una vez que está totalmente de al plan y de estimación se manda el expediente al tribunal electoral y hay quien hacerse el análisis de fondo para verificar si hubo o no un acto anticipado de campaña si se van a un error o si se van a un error y se alquilar en la cosqueta o no un análisis de fondo a ver si hay un acto de anticipado de campaña no bueno si ni siquiera pueden con pruebas determinar si el señor Alejandro Moreno Cárdenas ha hecho de las suyas y aquí en un par de horas se dan cuenta que sí no bueno son son de verdad una joyita los del INE en fin pues sí la advertencia está lo dan a conocer en medios de comunicación ya sin ningún tapujo dicen que sí puede proceder hasta el grado de destituirlos inhabilitarlos para que no sean parte del 2024 háganme ustedes el favor hay que estar atentos de todo lo que ocurre señores atentos nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día servidor y amigo Irm Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos hasta la próxima la información ¡Gracias!